¿Sabías que el agua es el recurso natural más valioso en nuestro planeta? Pero también es el recurso que se está haciendo cada vez más escaso. Pero con pequeñas acciones en nuestro hogar, podemos ahorrar agua para el beneficio de todos. Por ejemplo, puedes usar un vaso cuando te cepillas los dientes, o cerrar la llave mientras te laas las manos o te duchas. Y si en tu casa tienes lavadora, entonces úsala cuando tengas toda la carga lista para lavar. O si existen fugas, es mejor repararlas o hacerle mantenimiento a tus llaves. Yo me comprometo a cuidar el agua ahorrándola, ¿y tú también te comprometes a no desperdiciarla?